Para los que aún están pensando que el lugar de Nicaragua a visitar durante las vacaciones familiares de septiembre, Escuela Hotel Casa Luxemburgo es una opción económica y atractiva. Ubicada en el Centro Turístico de Pochovil, en San Rafael del Sur, a corta distancia de Managua, Escuela Hotel Casa Luxemburgo ofrece los servicios de restaurante con un variado menú, elaborado y creado por alumnos que cuentan con una formación de calidad certificada por el Instituto Nacional Tecnológico. El servicio de pasar el día consiste en hacer uso de piscina desde 9 de la mañana hasta 5 de la tarde con derecho a un snack por la mañana, al mediodía su almuerzo y un snack por la tarde por una tarifa de 35 dólares por adulto, 15 dólares niño. En el caso de servicio de hospedaje tenemos paquete para 3 personas, para 4 personas, con servicio todo incluido. En este hermoso hotel de playa encuentra un espacio de aprendizaje y recreación sana, que además brinda los servicios de estadía por día, alojamiento todo incluido, salas de reuniones y auditorio. Ha sido una experiencia bastante agradable, me siento muy feliz y orgulloso de poder ser partícipe de esta gran oportunidad que nos están dando a nosotros los jóvenes de poder superarnos en un futuro. Básicamente vamos aprendiendo lo teórico para después hacerlo práctico, como la escuela lo manda, son 30% teórico, 70% práctico. Pero sí hemos visto los tipos de corte de carne, todo lo que se le puede ofrecer al cliente, como son platos fuertes, platos de entrada, ensaladas. Es una experiencia muy bonita, la cual me gustaría instar a los demás muchachos que quisieran venir a estudiar aquí a la escuela, porque presenta todas las condiciones que nosotros necesitamos. Las caricias del mar más una fina y esmerada atención harán de sus vacaciones familiares totalmente inolvidables. Con cámara de Mauricio Chávez, Jared Clarsenteno, Multinoticias.